Todo lo que ven aquí está poseído, maldito o ha sido usado en algún ritual. Nada es un juguete. Es más seguro que esos objetos estén aquí que afuera. A veces es mejor encerrar al genio en la lámpara. ¿Tus padres no tienen cosas espeluznantes en casa? Todo está en un cuarto bajo llave. Por seguridad. No es bueno que alguien entre ahí. ¿Qué hiciste para estar ahí? Me gusta tu muñeca. ¿Qué has hecho? Es que la liberé. ¿A quién? Anabel. Lo siento. ¿Y qué otra cosa tocaste? Pues todo. ¿Puedo jugar con Anabel? Te equivocas de casa. Aquí no vive Anabel. Claro que sí. A veces veo cosas. Igual que mi mamá las ve. La muñeca atrae a otros espíritus. ¡No! 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 Me gusta tu muñeca. Te empiezas. Te empiezas. ¡No! ¿Te empiezas. ¡No! ¡No! ¡Gracias!